autorización siempre le pido la autorización a los que van a exponer si se puede grabar porque igual yo le subo a los muchachos la clase y obviamente las presentaciones también correcto, no hay problema don Samuel yo le comento que esta exposición corresponde a un ciclo de charlas que he organizado para los alumnos de la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial de la asignatura mantenimiento de equipos mineros ellos están cursando esta asignatura así que de alguna manera estos alumnos que están acá decidieron porque este es un electivo está el electivo de electromovilidad y está el electivo de mantenimiento de equipos mineros y los que están acá están motivadísimos por hacer ingreso al mundo minero y por lo mismo vamos a hacerle preguntas de su experiencia de lo que hace experiencia familiar también porque muchas veces estos turnos también van chocando con la familia y de una empresa industrial que regresamos a la casa todos los días o como yo que estoy hoy en día en teletrabajo entonces usted difícilmente va a estar en teletrabajo asociado al área de mantenimiento exacto imposible prácticamente don don Samuel mire yo le permití que usted pueda compartir pantalla no sé si quiere partir con la presentación de su PPT o quiere partir con que yo muestre el video partamos primero con el video que más que nada va a ser introductorio los compañeros los futuros colegas van a poder ver la operación de Mineros Pelambres y van a ver el área en la que me desempeño yo que STF sistema de transporte fluido así que partamos con el video para que vean y ahí yo voy complementando con me parece ya cualquier detención usted me avisa solamente don Samuel y yo obviamente le doy nuevamente los agradecimientos por estar en este ciclo ya de de charla le hice un pequeña previa de quién era usted a los muchachos no sé si quiere hacer una presentación previa de usted para que los muchachos lo conozcan o después de la presentación usted me dice no me presento al tiro aprovechando esta instancia bueno compañeros yo soy Samuel Studin como mencionaba el profesor anteriormente soy ex alumno de la carrera de ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial y en este momento me desempeño como mecánico en la empresa FL Smith en la gerencia de mantenimiento así que ahora les vamos a presentar el video para que se introduzcan un poco en el tema de la operación minera y yo después se los voy a complementar con lo que lo que vemos nosotros los mecánicos mantenedores el día a día y los principales equipos así que podemos ver el video ahora profesor muchas gracias don Samuel vamos a darle de inmediato el play a la presentación del video a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la comuna de Salamanca provincia del Choapa cuarta región se encuentra el yacimiento de cobre de minera Los Pelambes el que procesa alrededor de 175.000 toneladas de mineral por día de acuerdo a la resolución de calificación ambiental la producción comienza con la extracción del mineral que consiste en una primera fase en la extracción de la roca sólida desde un yacimiento a rajo abierto mediante el proceso de perforación y tronadura luego el mineral es cargado por palas en camiones de gran tonelaje para ser transportado al proceso de chancado donde el mineral es triturado para reducir su tamaño y facilitar el traslado por las correas transportadoras a la planta de procesamiento concentradora la que se encarga de moler y concentrar el mineral en una pulpa con alto contenido de cobre y molibdeno en un proceso llamado molienda y flotación respectivamente el cobre si bien es un metal no se aprecia como tal directamente desde su extracción ya que una roca de mineral sólo contiene menos del 1% de ese metal para obtener el cobre la roca de mineral previamente chancada debe ser molida hasta convertirla en polvo posteriormente se mezcla con agua y aditivos que separan el cobre hasta obtener una pulpa de cobre concentrado este concentrado de cobre deberá recorrer descendiendo 120 kilómetros por una tubería de acero revestida internamente llamada concentraducto hasta llegar a su destino final el puerto punta chungo en los vilos en este puerto mediante filtros cerámicos se extrae gran parte del agua contenida en la pulpa de concentrado de cobre hasta llegar a una humedad máxima de 10% en el concentrado final para ser posteriormente embarcado con destino a los mercados en Asia principalmente y otros continentes pero que pasa con el resto del material extraído desde el yacimiento que no contiene cobre a este material se le llama relave y actualmente no tiene un uso rentable entonces lo único que se puede hacer es transportarlo y depositarlo en tranques ubicados en zonas cuidadosamente seleccionadas acorde a los estudios especializados que se realizan para este fin y con el propósito de que el material pueda ser depositado con seguridad como se logra manejar de manera efectiva esta gran producción de cobre y relave para procesar y transportar el concentrado de cobre y el relave a sus respectivos destinos la planta concentradora requiere de un recurso en común el agua tomando en cuenta la importancia que este recurso agua tiene para el bienestar de la comunidad el sector productivo y las necesidades ecológicas del entorno el agua que necesita la planta concentradora es en su mayoría la misma que ya ha sido utilizada en el procesamiento del mineral en un proceso que se denomina recirculación de agua de proceso mediante un sistema de recirculación en el transporte de fluidos y tranque se logra recuperar y recircular un 85% del agua como agua de proceso que la planta concentradora utiliza el relave debe recorrer 60 kilómetros a través de canaletas y tuberías esta última denominada relave ducto para ser depositado en el tranque el mauro previa clasificación o separación del material en un proceso llamado cicloneo y que permite separar la fracción gruesa llamada arenas de la fracción fina llamada lamas del relave para luego llevar a cabo la depositación de la fracción gruesa y fina en dos etapas que se realizan en forma simultánea depositación de las arenas en el muro y depositación de las lamas en la cubeta en el tranque las arenas se distribuyen para formar un muro sólido el agua contenida en este don Samuel bueno sí bueno hasta ahí vamos a tener el video si quieren verlo completo se pueden contactar con el profesor o conmigo y se los envío porque es más o menos el área la que veo yo de ahí nos desviamos un poco del tema así que por el momento eso era el video muchas gracias don Samuel ahora ya tiene permitido que nos comparta su su presentación ok de ahí te vamos a hacer las preguntas requeridas cuando termine su presentación imagino que quedaron varias sí se ve ahí la pantalla sí hasta el momento no anda donde dice compartir pantalla ahora sí no ahí está ahí está ahí se va a empezar a cargar sí ahora se está cargando la pantalla perfecto ahí se ve bien y ahí se ve mejor porque lo dejo en modo presentación correcto ya ahora sí compañeros bueno ya me presenté anteriormente les mencioné que soy mecánico actualmente de la empresa FL Smith en el área de mantenimiento bueno acabamos de ver un poco de la operación minera de los pelambres y ahora yo les voy a hablar un poco de los tres principales equipos que están relacionados con lo que es concentraducto relave ducto y el sistema de recuperación de aguas y de algunos de los mantenimientos que hacemos nosotros bueno la primera es una bomba de desplazamiento positivo geo bueno esta bomba de diafragma y pistón es impulsada por un cigüeñal con uno o dos cilindros de doble efecto bueno el diafragma de la bomba separa el lodo en este caso de concentrado de los componentes operativos a excepción de las válvulas como se mencionó en el video estas bombas son de bastante importancia porque evitan que el concentrado se embanque en la línea ya que es una línea muy larga de tuberías de 120 kilómetros que están revestidas de acero y están revestidas y tienen que llegar hasta puerto entonces se dan cuenta la extensión de este trayecto es bastante larga bueno acá podemos ver un corte longitudinal de esta bomba en el cual están los principales componentes y acá a continuación una animación de los componentes para que vean un poco el funcionamiento de esta bomba acá podemos ver cómo funciona el cigüeñal y cómo impulsa los pistones y eso que se ve celeste es el líquido propelente que hace funcionar el efragma y que evita que el lodo se introduzca en el sistema operativo de la bomba y a la vez hace que se traslade el fluido en este caso el concentrado es un poco el funcionamiento de esta bomba que es bastante compleja y tiene bastante importancia funciona las 24 horas del día y todo el año o sea esta bomba es muy crítica es del equipo más crítico que tenemos en la minera de las características principales de este equipo podemos destacar que tiene una capacidad de 1600 metros cúbicos por hora tiene una presión de descarga de hasta 30.000 kilopascales y admite una concentración de sólidos de lodo de concentrado de hasta el 85% o sea un fluido bastante viscoso son de las principales características de esta bomba que tiene de gran complejidad y por lo general los mecánicos que intervienen en esta bomba los mandan a capacitar a distintas empresas para que tengan la expertise para poder manipular esta bomba eso es lo que es el área concentrado dentro del equipo más crítico más principal porque hay otro equipo otras bombas de menor envergadura lo que es relave tenemos la bomba centrifuga Warman bueno el fluido que se bombea constantemente a través de la boquilla o cuello de succión de la bomba en el centro del impulsor así se acelera en dirección radial hasta que llega al borde del impulsor y se dirige hacia la carcasa y posteriormente hacia la descarga acá podemos ver algunos de los componentes de esta bomba la cual es la carcasa tenemos forro al lado motor o se conoce también como voluta tenemos el impulsor el otro lado de la voluta y el cuello de succión o forro de aspiración y por último la carcasa del lado de de descarga bueno acá acá podemos ver un un caso un mantenimiento que hicimos hace poco de hecho este turno que fue un cambio de elemento húmedo que se produjo por un mantenimiento correctivo ya que se produjo una filtración por testigo y pernería de amarre del plato de succión en la figura 2 podemos ver el daño que tiene el sello tipo labio que es en el lado del cuello de succión que se lo mostró anteriormente y posteriormente en la figura 3 el montaje del sello nuevo acá podemos ver una grabación de cómo falló esta bomba en terreno para que la aprecien ahí se está produciendo la filtración porque falló el sello en el cuello de succión bueno acá acá están ya estamos trabajando acá estamos realizando visaje acá eso que aprecian amarillo son herramientas especiales que se mandan a fabricar todo esto es diseñado y posteriormente mandado a empresas de ingeniería de cálculo yo creo que el profesor Carlos no sé si estos chiquillos están pasando materiales de ingeniería o sea resistencia resistencia de los materiales si ya han tenido esa línea no fui yo al encargado esta vez don Samuel pero sí que yo tuve esa claro tenemos que sufrir con el profesor bueno y podemos ver esa machina que le llaman vulgarmente o herramienta especial que se mandan a fabricar para poder retirar los componentes de esta bomba que la carcasa y todos los demás componentes de elemento húmedo ya que son de bastante peso acá podemos ver cómo se retiran los ductos para hacerle mantenimiento a la bomba y el otro elemento el otro equipo crítico que tenemos son las bombas verticales Neptuno bueno está una bomba vertical tipo turbina que está encargada de recuperar e inyectar nuevamente el agua al proceso lo que se hablaba anteriormente del proceso de extracción del cobre después queda el relave que es la parte que no sirve no se ha encontrado hasta el momento de utilidad y eso va a dar directamente a espesadores espesadores de relave los cuales se separan los sólidos del agua mediante floculante que hace decantar el sólido y el agua que queda arriba cae por rebalse y se dirige hacia piscinas y en las piscinas están instaladas estas bombas que ustedes pueden ver en la foto ahí si se dan cuenta sobre el motor de la bomba ha instalado una maniobra con un yugo que también es una herramienta especial que se manda a fabricar especialmente para retirar este tipo de partes del equipo y también se manda a cálculo para que estén aptas para el trabajo acá podemos ver el izaje del motor de la bomba Neptuno que ya fue retirado para su cambio acá podemos ver otro componente de la bomba que es la caja por torradamiento y esa hélice que se ve ahí es el ventilador hay bombas que traen distintos tipos de ventilación esta la trae de forma mecánica hay otras que la traen mediante agua sistema de refrigeración de agua acá podemos ver el acoplamiento que era encargado de transmitir la energía desde el motor hacia la bomba para que funcione un acoplamiento tipo Falk y podemos ver los machones que tienen una separación que se llama GAP que viene obviamente especificado por el fabricante ahí podemos apreciar la bomba ya sin el motor encima lista para ser retirada ahí se pueden dar cuenta se tienen que retirar los pernos basales y posteriormente en la descarga retirar la pernería o el elemento de sujeción y ahí queda libre la bomba para poder retirarla y acá podemos ver el izaje de la bomba en el cual se aprecia ya en su total magnitud bueno esos son realmente los tres equipos críticos igual manejamos con muchos manejamos muchos equipos más como son válvulas de distintos tipos con puertas cuchillos que en este momento no se las mostré porque como estuve mucho tiempo con licencia esto como el material que alcancé a recolectar este turno y eso sería la presentación y los tres equipos relacionados ya sea con agua de proceso relave y concentraducto que son áreas que veo yo espero que les haya gustado un poquito cortito pero traté de resumir y de darle los equipos más críticos para que los vieran así que espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención Don Samuel agradecido ahí también por por este esta presentación usted tuvo un accidente que estaba con licencias me recuerdo que algo me contó en su momento estoy con discopatía y tenía una sinovitis dorsal ya estuve harto tiempo en rehabilitación yendo a a kinesiólogo ya pero ahora ya está volviendo ya a la planta sí yo ya estoy operativa del turno que pasó ya perfecto voy a dar la palabra obviamente para que todos desarrollen las consultas respectivas pero me quiero tomar aquí como la primera pregunta asociada a que si nos puedes comentar los temas de seguridad en cada una de esas maniobras y en el día a día ya y eso quería quería empezar con eso pero no me quise desviar pero ahora que me hizo la pregunta una excelente pregunta porque los chiquillos que están interesados en insertarse este mundo de la minería se van a dar cuenta que las exigencias de seguridad son bastante amplias y tienen mucho hincapié o sea en lo principal antes que el trabajo es la seguridad y eso eso lo van a ver cuando entre para iniciar cada trabajo hay que llenar una serie de documentos empezar por la ART que es el análisis de riesgo de trabajo en el cual se desen análisis de los riesgos más críticos de los estándares de fatalidad que tiene Antofagasta Minerals por ejemplo en el caso de la bomba Neptuno voy a regresar a la presentación para que la puedan ver dale nomás el otro día la semana pasada tuve una una clase con ellos donde les mostraba el tema de bloqueo de lo ASCT lo ART entonces manejan algunos conceptos ya los muchachos impecables ya por ejemplo en esta en esta labor de cambio de motor y de bomba vertical en Neptuno por ejemplo lo que mencionaba el profesor anteriormente se tiene que llenar una serie de documentos como el ART y aparte se ve el análisis de riesgo y cuáles son los análisis de riesgo que se tienen que realizar acá si vamos a realizar ISAG puede haber una pérdida de maniobra y de control de ISAG eso quiere decir que pueden fallar los elementos de ISAG que tenemos acá o puede fallar la grúa y hay una serie de controles críticos que se deben realizar por ejemplo la segregación del área esto tiene que estar segregado a 360 nadie puede ingresar al área durante estas maniobras de ISAG ya que son críticas nadie puede pasar por debajo de la carga tiene que haber un rigger tiene que estar el operador del puente todos estos tienen que estar certificados aparte otro análisis importante que hay acá y que el profesor también lo mencionó es el bloqueo del equipo estos equipos como ustedes saben son de gran envergadura y trabajamos con mucha energía dentro ya está la eléctrica y tenemos energía hidráulica en este equipo particularmente entonces para todo esto existen medidas de emergencia y de bloqueo de energías para evitar accidentes acá se hace bloqueo eléctrico en la sala de control y posteriormente se hacen pruebas para verificar si realmente está aislado eléctricamente y para bloquear la parte hidráulica hay una serie de válvulas que también se cierran y se hace prueba de hermeticidad a ver si está filtrando o no está filtrando el fluido todo eso tiene que ir incluido dentro del ART y también llenar estos documentos además también hay que hacer una serie de checklist en este caso de los estropos que se ven ahí analizar si es que hay algún desgaste si es que tiene el gancho en mal estado y eso sería principalmente además hay que hacer también checklist de la herramienta acá hay muchas herramientas involucradas herramientas hidráulicas a veces entonces hay que hacer checklist de todo ese tipo de herramientas y como les digo cualquier situación o cualquier desviación que haya en el trabajo que no permita realizarlo de forma segura el trabajador más que que derecho es un deber de nosotros informarlo y parar el trabajo la minera nos da ese poder como trabajador a nosotros de poder parar el trabajo siendo que nosotros a lo mejor no somos que fatura ni nada pero nosotros tenemos el deber y la obligación de parar un trabajo si no están las condiciones así que la seguridad es bastante importante en este aspecto en la minería perfecto muchachos ahí ustedes pueden levantar la mano de manera virtual para ver si es que alguien tiene alguna consulta entonces van levantando la mano y yo les voy dando la palabra en caso de que deseen desarrollar alguna consulta al señor Samuel Stubik este este proceso de tu enfermedad se dio por una enfermedad asociada a la labor que desarrollas sí bueno fue en parte a la labor que desarrollo que es de mecánico y también a entrenamiento que yo hacía en mi casa y en gimnasio una lesión que viene desde hace tiempo que no me descuidé por el tema del trabajo uno también dice no no quiero faltar al trabajo pero también es una mala opción uno tiene que priorizar su salud antes que cualquier otra cosa para poder estar bien en la casa y en la parte laboral totalmente totalmente don Mario Paredes levantó la mano y le quiere hacer una consulta don Mario consulta usted mostró la caja de afogamiento y dijo que iban refrigerados por agua pero hoy es por agua tipo radiador si lo voy a entender o es agua directa que circula ah ya déjame regresar a la presentación y te voy a explicar un poco cómo es el proceso ya acá está la caja de afogamiento bueno acá en una parte acá hay unas mangueras que se le se le inyectan de la misma agua que que extrae la bomba y esto tiene una cámara porque obviamente el el los rodamientos funcionan con aceite un aceite especial acá es turbo T68 y el cual está aislado por una cámara acá tiene otro cilindro interiormente y se le forma una una capa de agua interiormente la cual funciona como refrigeración aparte de este ventilador que se nota acá es el sistema de refrigeración que tiene la bomba ahí abajo no sé si tengo una foto por acá no la tengo pero no no la tengo pero abajo de esto de esto que está acá se llama frame o cuerpo de la bomba tiene un despiche en el cual va botando el agua que es de refrigeración ese es el sistema de refrigeración que tiene la caja por torramiento es por una cámara gracias Samuel ahí muchachos si tienen alguna otra consulta y asociada a la mantención de las válvulas Samuel ahí qué tipo de actividades les desarrollan y bueno en las válvulas generalmente bueno lo que siempre falla son las mangas las mangas las que hacen el sello entre el cuchillo y la y la válvula para evitar que pase el fluido y esa es la mantención principal que le hacemos prácticamente las válvulas y otras cosas que fallen puede fallar el sello secundario acá no tengo foto en este momento pero el cuchillo es rara vez que se desgasta y como ustedes verán en acero entonces es difícil que se desgaste a pesar de que el relave igual es bastante abrasivo pero mantención a cuchillo no se hace tanto por lo general siempre las mangas perfecto el profesor Eduardo Vidal te quiere hacer una consulta también Samuel profesor Vidal tanto tiempo como está usted Samuel gusto saludarlo me escucha bien pues bien aquí estamos escuchando a los especialistas así que los felicito espero que se recupere te escuché por ahí que estaba medio enfermo así que espero que se recupere lo antes posible muchas gracias tenía una pregunta una pregunta con respecto a el tamaño de la bomba igual por ahí se ve no son elementos muy pequeños no no son todos de gran envergadura claro entonces mi pregunta va desde el punto de vista del control ¿cómo se pone en funcionamiento se hace una variación de velocidad proporcional en forma parte acelerando lentamente o parte en una partida on off no más porque me imagino ahí que el tema de las corrientes que los HP que activan ese sistema digamos son bastante altos correcto bueno para cuando se hace recién el bloqueo esto se va deteniendo gradualmente tiene un un trinquete que hace que se vaya deteniendo gradualmente el motor eso es la parte de tensión de la bomba pero ya cuando una vez que cambiamos todos los elementos bombas machones todo lo que era el apopulamiento y posteriormente el motor esto tiene un sistema de partida on off y la medida de precaución que tomamos es la más simple que es alejarnos de la bomba alejarnos de la bomba para ponerla en funcionamiento y ver como reacciona a la operación porque puede fallar el sello mecánico puede que quede mal instalado el acoplamiento la grilla y por eso se ven esas protecciones amarillas acá en el en la imagen que son las que evitan que pueda salir proyectado algo del acoplamiento o del sello mecánico que este que está abajo esas son las medidas de de resguardo que tenemos que son bastante básicas pero bastante efectivas porque a mí me ha tocado ver como han saltado fragmentos de sello mecánico que han quedado mal instalados ajá y lo lo otro es qué significó para usted el estudio en la universidad la carrera de de ingeniería mecánica proceso mantenimiento industrial o mantenimiento ingeniería ejecución en mantenimiento cómo cómo lo ha ayudado en su vida laboral o qué cosas cree usted así porque igual sería interesante aprovechando la instancia profesor Valdi de de las cosas que a lo mejor habría que fortalecer y bueno como todos saben la universidad de Santa María cuenta con bastante prestigio y con profesores de buena calidad no se lo digo porque estén ustedes acá pero es la realidad y bueno uno al principio tiene el prejuicio de decir oye me están pasando esto no lo voy a ocupar nunca no sé en el caso del profe Valdi de resistencia de los materiales uno dice no esta cuestión es para corta cabeza pero no es tan así uno aprende por ejemplo en este equipo que son bastante grandes aprende a hacer análisis y uno mismo lo puede hacer puede pedirlo los cálculos que se hacen de distintas herramientas y puede analizarlo y decir con potestad oye sabéis que esto está malo esto es inseguro uno puede tener trabajo en base a sus conocimientos y lo puede hacer con argumentos y lo mismo en los distintos tipos de asignatura que tenemos nos van dando argumentos para defendernos de la parte laboral y poder corregir varias cosas eso eso es lo que lo que a mí me marcó de todo el conocimiento que ha ido dentro de la universidad que me ha dado argumentos para para defenderme y para aplicarlo y corregir cosas que se van dando en el mundo laboral que si bien esta área del mantenimiento ya lleva harto tiempo hay hartas cosas que se pueden corregir así que eso es lo que lo que voy a aportar yo a mis compañeros que que no piensen que que lo que le pasan es por por querer mortificarlo o como se llama esto o que se echen los ramos esa no es la idea es para que aprendan y para que tengan argumentos y demostrarles que son una buena son buenos profesionales y que tienen capacidad y competencia muchas gracias muchas gracias profesor Valdi gracias Eduardo por asistir don Franco Torrealba hola se escucha bien si bueno saludando a don Samuel yo quería aportar también con respecto a lo que le preguntó el profesor Vidal yo hace tres meses me encuentro apoyando en mantenimiento allá en Pelambre también por METSO y en el en el mantenimiento yo me he dado cuenta de que en la carrera que estudiamos nosotros de ingeniería de ejecución había algo que que faltaba que era el sistema de las cajas de bloqueo los sistemas de seguridad yo me acuerdo que tuvimos puro ramo de prevención de riesgo y uno no alcanza a abordar todos estos temas de seguridad que la minera en este caso tiene porque son se preocupan de todo uno cuando le pasan el equipo de trabajo los elementos de seguridad uno tiene que chequearlo en cada trabajo que uno va a realizar tiene que colocar que los elementos que nos que nos dieron están en perfecto estado y me alegra que la carrera nueva como dijo el profesor Valdi tiene le están pasando eso esa información y lo otro también del que puedo aportar lo que nos sirve de lo que de verdad nos sirve la carrera cosas tan básicas como metrología el otro día hace dos días yo estuve apoyando para realizar el mantenimiento a los frenos Johnson que están en la estación Motriz y debíamos chequear el espesor que tienen la balata de los frenos y el el encargado el que estaba trabajador de planta allá me comentaba que había tenido gente de apoyo que ni siquiera sabía medir con un pie de metro y estaba contento porque yo le estaba ayudando y sabía medir con un pie de metro entonces para los chicos que están estudiando en la carrera que no piensen que es pasar por pasar y a veces uno yo también caí en eso de no prestar atención y no 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 tomarle el peso a lo que nos están enseñando pero la verdad es que si se aprende harto chicos y y les sirve harto lo que le están enseñando ahí los profesores muchas gracias don franco y y tal como dice usted yo en tantas conversas que tengo con los con los alumnos de sobre todo del residencial que muchos vienen de la minería el el tema de la seguridad que que lo hace presente en cada instante eh tomé la decisión también de de abordarme eso de abordar esos problemas que que veía que las asignaturas por ejemplo de prevención de riesgo que tenían eh hablaban más muchas veces de de normativas que está bien que se que se conozcan ya de reglamento de leyes que está bien pero faltaba la otra cosita en el día a día cómo se hace una labor de mantenimiento en donde tienen que juntarse como grupo hacer los análisis de causa de raíz de alguna de algún riesgo asociado del tema de la energía cero del bloqueo de las uñas todo lo que tiene que que enfrentar un un mantenedor en el en el que hacer ¿ah? para y y y con todos los temas asociados ¿qué pasa si también ustedes dejan de hacer eso? No es solamente que ustedes puedan ser despedidos sino que es un tema que puede dañar a un compañero que les digo que finalmente los muchos de ustedes con sus compañeros pasan más tiempo con sus compañeros que con su familia o sea es una es un trabajo que se hace muy complejo de mucha hermandad y y el y el compañero es más que una palabra una simple palabra es más allá imagino Samuel que tus siete días comienzan cuando tú llegas a la mina pero tenías un día de moverte para llegar a la planta y otro día para después devolverte y finalmente con tu familia hay unos seis cinco días pero con tus compañeros están ahí los siete días y sin un poquito más que te encontrás en el avión en el bus entonces y aprovecho también de tomar este este vuelito y preguntarte por eso antes de dar la siguiente palabra ¿cómo se da ese tema del compañerismo? yo he escuchado varias veces compañero hay que hacer esto hay que ver esto entonces se ve que se maneja mucho ese trabajo ¿te hacen cursos de coaching o finalmente esto es el día a día? bueno como lo mencioné anteriormente esto es prácticamente la segunda familia que tiene uno muy cierto eso de que pasamos más días con ellas que con nuestra propia familia sobre todo ahora con esto de la pandemia estamos llegando un día antes de turno los miércoles porque hay que tomarse el PCR y una serie de cosas más que medidas de seguridad que están teniendo la minería en este momento así que pasamos muchos días con nuestros compañeros y el tema de la relación día a día y de cómo se va dando esto bueno se va dando de forma natural igual hay ciertos cursos de inducción que nos pueden hacer pero lo principal se va dando de forma natural esto va fluyendo y y tratar de de ser siempre empático con el compañero y algo que nos recalcan siempre y que bueno uno debería igual tenerlo claro es el tema de la empatía con respecto al compañero porque hay veces que pueden venir con problemas de la casa y algo que lo esté molestando y uno tratar de tener esa capacidad de ver al compañero mal y decirle oye estás en condiciones de realizar el trabajo porque si va a estar desconcentrado se puede accidentar o puede generar un accidente que que nos perjudica a nosotros también como equipo y llegar a a consecuencias fatales que es lo que todos queremos evitar entonces el equipo se va formando de tal forma de tal fiato que nosotros al menos en el área que estoy yo tenemos esa confianza de de dirigirnos al compañero y y si está en mal estado o se encuentra un poco desconcentrado que vaya se siente se aclara un poco entonces tenemos ese compañerismo y esa esa forma de trabajo que yo creo que no se da en muchas partes pero al menos entre nosotros se ha formado un gran equipo muchas gracias Samuel don César Borges hola buenas yo quería hacer una pregunta respecto a los tiempos cuánto tiempo promedio está para la bomba o cuánto se demora en hacerle un mantenimiento en general así aproximado porque depende de cada mantenimiento supongo pero un aproximado y mira bueno como ya está en la imagen en la bomba vertical para hacer cambio de de sello mecánico se tiene que hacer todo lo que se mencionó anteriormente retirar el motor sacar el acoplamiento sacar la caja por tornamiento y y esto aproximadamente demora entre un día y medio dos días y eso es empezamos con turno día que son 12 horas de 8 a 8 de la tarde de 8 de la mañana a 8 de la tarde y después viene el turno noche que también es de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana y de ahí entraríamos nosotros nuevamente y finalizaríamos el trabajo serían aproximadamente 36 horas de trabajo o a veces se puede extender un poco más muchas gracias esa era mi consulta aprovechando esa consulta Samuel esta este equipo por lo menos en los pelambres lo trabajan con me imagino con mantenimiento planificado y programado además del del típico apagar el incendio que ocurre como ese ese vídeo que nos mostraste tienen frecuencia y todo esperemos un poquito profesor que esperemos un poquito dale ya se mutió se mutió ahora sí ahora sí estaban trabajando afuera así que no escuchaba nada no mi pregunta estaba asociada a que ustedes mantienen una planilla de programación de mantenimiento cada tanta hora a estos equipos pero me imagino que igual en el día a día se dan fallas y hay que apagar el incendio a todos que cuesta correcto sí bueno el pelambre este es un equipo de programación que va viendo cuánto tiempo vamos haciendo el mantenimiento programado pero obviamente siempre van saliendo situaciones anexas hay que pagar incendios y hay que aplicar un mantenimiento correctivo por ejemplo en cualquier momento puede filtrar una válvula o puede haber una rotura de sedia mecánico en las bombas verticales y ahí es cuando tenemos que estar preparados para para solucionar y darle el mantenimiento a estos equipos que son bastante críticos perfecto don Lázaro tiene una consulta sí buenas tardes profesor buenas tardes Samuel y a todos mis compañeros presentes Samuel mira siguiendo por el tema de seguridad claro profesor Carlos mencionó sobre una pregunta en relación a los pasos previos a la labor a realizar cuando ustedes van a ejecutar un trabajo pero qué pasa con el después qué pasa cuando por ejemplo cuando a ustedes les pasa un accidente o tiene un evento grave cuáles son cuáles son los protocolos o los pasos a seguir en ese caso porque como claro como tú dijiste ustedes trabajan con bombas que me imagino que están en una línea que son de claro que son de bombeos para llevar a los relajes ¿cierto? depende en este caso por ejemplo la que está acá en la imagen es una bomba de recuperación de agua para volver a inyectarla en el proceso claro porque por ejemplo claro usted me da la sensación y me imagino que por ejemplo si tienen un accidente grave y tienen que paralizar el trabajo momentáneo supongo que deben quedar estancados o tienen que paralizar toda la obra claro claro mira si cuando pasa algún incidente o accidente lo primero que se hace es detener el trabajo dependiendo del del tipo de incidente o accidente que sea pero siempre se tiene que parar el trabajo informar a la jefatura y después todo esto entra un proceso de investigación investigación AMSA que se llama el proceso que ocupan ellos y se empieza a dilucidar todo lo que produjo el incidente o el accidente y ahí empezamos a verificar lo lo que es la documentación que rellenamos nosotros porque por ejemplo en el caso de realizar el izaje de la bomba el que vemos acá en el caso de esto ¿qué van a revisar? van a revisar la documentación el checklist de los elementos de izaje de la veslinga por ejemplo esta bomba pesa aproximadamente 5.000 kilogramos 5 toneladas entonces van a ver la capacidad de resistencia que tiene esta esta deslinga y van a van a ver si van a ver si hicimos bien el checklist si es que las deslingas estaban con alguna rotura alguna corrosión estaban contaminadas o no no eran las deslingas que teníamos que ocupar porque no resistía esa cantidad de peso entonces se van a empezar a investigar todo eso van a empezar a investigar si es que hicimos bien el análisis de riesgo eso es lo principal ellos como mineras empiezan a a resguardar con toda la documentación que hicimos nosotros por eso es importante que nosotros hagamos valer nuestros derechos y que no están las condiciones de trabajo no realizar el trabajo y exigirla acá no se trata para que ustedes lo tengan claro cuando lleguen a esta área lo que es la minería no se trata como se dice vulgarmente de trancar la pelota o mucho menos se trata de que nos cuidemos nosotros mismos y a nuestros compañeros que acá al trabajar con equipos con tanta energía y con tanto peso acá no vamos a quedar lesionados vamos a morir entonces eso es lo importante que nosotros hagamos la documentación a conciencia y la hagamos de buena fe porque eso es lo primero que se ve en la investigación una vez que se para el trabajo gracias Samuel de nada alguna otra consulta muchachos yo aprovechando que levantan las manos Samuel te quería hacer una consulta asociada a tu experiencia desde que iniciaste la actividad en el área de minería más o menos esto fue hace ¿cuánto que comenzaste a trabajar en la minería? llevo aproximadamente dos años antes yo trabajaba en el área de construcción ¿cómo fue ese cambio del área de construcción? que también hay un tema de seguridad pero no tan estricto como la minería ¿cómo fue ese cambio? y obviamente los tiempos trabajáis en otros turnos en otras jornadas en otras condiciones por ejemplo de altura ahí tampoco estáis tan alto me imagino no estáis mil estamos claro mil mil cien no más de eso no ya y bueno el cambio no fue tan complejo está ese prejuicio también por decirlo así que la construcción no tiene estándares de calidad tan altos en la seguridad pero hoy en día sí los tiene yo yo entré a trabajar en construcción en el año dos mil siete y bueno me fui desempeñando por varios cargos desde jornal hasta ser supervisor y oficina técnica y se tiene ese prejuicio de que la construcción se trabaja un poco al lote pero no es tanto lo que pasa es que en minería ahí se trabaja con mayor energía entonces eso hace que sea quizá un poquito más riguroso en construcción no se necesitan realmente tanto tanto papeleo o tanta tanta burocracia por decirlo así pero el cambio no fue tan drástico por lo mismo porque ya venía de un área que es la construcción en la cual igual se toman medidas de seguridad también hay protocolos de entrega de equipo hay hay checklist de herramientas también hay análisis de riesgo que se hacen en conjunto en terreno las charlas de seguridad diaria entonces están en un mundo que que es bastante similar no igual pero bastante similar así que el cambio no fue tan tan drástico yo encuentro que fue una excelente escuela trabajar en construcción y posteriormente cuando llegué a minería no se me hizo tan complejo el tema de la documentación o de analizar de riesgo y en lo que respecta al cambio de turno sí es complejo bueno estoy en un turno de los mejores 7x7 yo creo que bastante agradable porque hay gente que trabaja 14x14 20x10 entonces dentro de los turnos que existen estoy en un turno que es bastante agradable 7 días de descanso igual es muy bueno bueno lo que mencionaba usted que en traslado se pierde se pierde se pierde harto pero aún así tiene sus sus ventajas y bueno las desventajas que son estar 12 horas ahí durante 7 días 7 horas o sea 12 horas dándole pero no ha sido favorable encuentro yo y estoy bien contento con el trabajo y y el turno que tengo ¿te quedan en el campamento? no nosotros por por tema de sindicato bajamos todos los días a Salamanca así lo decidieron antes de que llegara yo entonces todos los días bajamos a Salamanca ah ya perfecto ahí tienen los diferentes pensiones hoteles correcto si la la empresa tiene un contrato con un hotel el hotel entre ríos así que ahí tenemos nuestras piezas individuales todas las comodidades que necesitamos impecable y del hotel hasta la faena una hora en transporte en movilización una hora y media una hora y media ya una hora y media por el tema de los controles que hacen en portones a verdad y la la reducción en velocidad hay que tener porque porque hay que respetarlo lo que hay dentro de la mina hay zonas que se puede circular a 30 a 50 entonces eso hace que sea el viaje un poco más largo igual sigue bonito el camino para allá hasta llegar a la mina bastante naturaleza claro harto verde había un alumno que había levantado las manos pero después la bajó no sé si se desconectó creo que era un Samuel don Samuel bueno buenas tardes don Samuel profesor buenas tardes mi pregunta o sea colgándome un poco de lo que acaba de preguntar el profe es sobre si le costó mucho entrar a este tipo de trabajo porque uno como va recién saliendo hacia la vida laboral preguntar qué tanto le costó o sea qué tuvo qué tuvo que hacer al momento de entrar al mundo de la minería hola Samuel mira la verdad que sí me costó harto entrar al mundo de la minería tuve que enviar hartos currículum a distintas partes a distintas empresas y al principio no se me da igual uno se empieza a frustrar yo entré a estudiar la carrera en el 2017 y en el 2018 recién entré a la minería así que estuve todo ese año estudiando y estuve sin trabajo entonces al principio fue un poco frustrante hasta que se me dio la oportunidad y cuando postulé Eiffel Smith me llamaron a hacer una serie de pruebas de conocimiento mecánico otras psicológicas no muy complejas y tuve la suerte de que bueno no suerte igual por las capacidades que tiene uno así que siempre confío en sus capacidades chiquillos ya que tienen excelentes profesores y vienen de una institución muy prestigiosa así que confíen confíen en ustedes y cuando les llegue esa oportunidad como me llegó a mí vayan tranquilos y confíen en los conocimientos que tienen y den las pruebas a conciencia y relajado y les va a ir bien como me fue a mí pero no se frustren manténganse siempre firmes que les va a llegar la oportunidad en su momento y otra consulta sobre el equipo crítico que mencionó en el primer en la primera parte que era la bomba de desplazamiento este equipo ¿qué trato se le da? ¿se le da algún trato especial por ser un equipo crítico? ¿o cuáles son los planes de mantenimiento con los que se trata la máquina? no ni una máquina es tratada como en especial en especial claro obviamente se tiene que tener un stock necesario de repuesto en caso de que falle pero se hacen los mantenimientos que se le hace a toda máquina se hace predictivo correctivo así que no hay ni un trato especial obviamente nosotros realizamos inspecciones semanales hay inspecciones de 7 días de los 28 días y esta máquina igual es bastante moderna así que trae un computador en el cual nosotros podemos ir monitoreando hartos parámetros de esta de esta bomba ya sea temperatura o si está fallando algo aparte de los de los análisis que se hacen externos de otras empresas entonces en base a eso se van planificando mantenimiento y y vamos entrando nosotros que somos los mecánicos pero eso es más que nada para todos los equipos en realidad todos los equipos se le hace el mismo análisis de falla y las inspecciones que tenemos que realizar nosotros para detectar en la parte preventiva del mantenimiento nunca han tenido alguna parada así por mucho tiempo así por por a veces motivo alguna falla muy muy grave y mira en el tiempo que llevo yo no ha sido algo grave grave no no hemos tenido nada nada por el momento en los dos años que yo yo así que no sé si he tenido suerte eso era muchas gracias gracias a ti por preguntar muchachos alguna otra consulta a don samuel cualquier tipo de consulta don samuel va a analizar si la puede responder obviamente o no pero siéntanse en confianza para que tan necesario samuel el reconocimiento de 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 plano eléctrico plano hidráulico hidráulico neumático en tu quehacer en el día a día yo diría que que no mucho no 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 vemos tanto lo que lo que es plano si ayuda por ejemplo a mí me ayudó saber leer planos por el tema de ubicarme dentro del de de las distintas áreas porque son bastante extensas entonces todos los equipos ya tienen TAC que son numeraciones el área 4150 PP que es la bomba no sé PP 390 entonces uno mira y ve todas las bombas iguales todas las las válvulas iguales entonces en ese sentido ayuda harto la lectura de plano lo más básico al menos para poder ubicarse pero más allá no tenemos que ver mucho plano nosotros ya trabajan con algún ERP allá ustedes con SAP para bajar toda la información sí para ver el tema de los mantenimientos del cargo de horas para los trabajadores todo eso ocupamos SAP eso también les quería mencionar a los compañeros que bueno allá en la universidad usted profesor decía fractal todavía todavía es una de las cosas que los compañeros igual deberían hacer hincapié de perfeccionarse en fractal que quizás no se ocupa mucho pero está agarrando a poco fuerza y también si tienen la oportunidad de capacitarse en SAP lo hagan porque prácticamente el software que está que se ocupa en la mayoría de las empresas y es de bastante importancia y les va a dar un plus para que puedan tener mayores opciones de trabajo así que si tienen la opción busquen investiguen y traten de hacer un curso SAP cuando puedan si es que la universidad no se lo está enseñando todavía yo ahí tengo algunos manuales como para hacer los cursos SAP pero como el tenerlo es muy costoso en cambio fractal por lo menos tienen ahí el puntapié inicial a lo que es manejar un software entender que hay código entender que una OT y eso obviamente yo creo que se te alivió el ver después estos códigos inmensos que maneja el SAP correcto sí obviamente va a servir para familiarizarse después con el con el SAP que no tampoco es muy distinto entonces obviamente va a ser una herramienta de ayuda a la hora de tú ahí tienes acceso como para para subir información de algún trabajo o solamente bajas cuál es tu perfil nosotros nosotros en la parte operativa como mecánico no relacionamos mucho con el SAP eso lo ve más la línea de supervisión que es la encargada de revisar la OT y los mantenimientos que hay programado ya perfecto perfecto muchachos alguna otra consulta al señor Samuel que profe se me escucha bien sí Eduardo porque estoy con el teléfono sí se escucha bien Eduardo hola Samuel mira la pregunta que te quiero hacer va relacionada con el costo y el beneficio que hay con trabajar en minería por el tema del turno por el tema del sueldo no sé por las familias porque no sé si tú tienes familias si tienes hijos entonces quizás tú no estás mucho quizás con tu familia porque estás con turno que es 7x7 entonces quería saber un poco más como el costo-beneficio ¿se entiende? sí sí te entiendo claramente mira ya vale Eduardo mira como todos los trabajos al principio claro el sueldo tampoco va a ser millonario se entra ganando siempre un sueldo relativamente ad hoc al nivel de experiencia que uno tiene pero ya con el tiempo uno se va familiarizando con la pega la minería igual tiene hartos beneficios como son bonos trimestrales tiene términos de conflicto entonces eso va compensando al menos la parte económica porque la parte afectiva eso jamás se va a recuperar pues tiempo que uno pierde y tiene que estar dispuesto a sacrificarlo hay uno como se dice vulgarmente cada uno sabe dónde le aprieta el zapato pero es básicamente eso o sea en la parte económica sí te va a haber recompensado como te digo hay una serie de bonos que que te da la minera y que te da tu empresa contratista en este caso en la que trabajo yo y se tienen bastantes beneficios y aparte igual viendo la parte positiva estar lejos siete días pero después tienes siete días para aprovechar a tu familia al siempre ahí cada uno depende de cómo quiera ocupar el tiempo pero sí es un turno bastante bueno y la minería es un rubro bastante bueno así que viendo los pros y los contras me quedo más con los pros muchas gracias samuel gracias samuel por su sinceridad en la respuesta igual alguna otra consulta muchachos que quieran hacer manejo de instrumentos samuel hacen mantenimiento predictivo mantenimiento predictivo eso lo veo otra empresa hacen análisis de vibraciones de espectro eso lo vimos con el profesor Narangui eso lo veo otra empresa que se llama Spectrum creo que se llama así que eso no tocamos saber nosotros nosotros llegan los informes y en base a ese informe tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento perfecto pero verlo directamente nosotros no llega el resultado final hay que cambiar este rodamiento o X elementos bueno se puede ver en rodamientos de menor envergadura si está sonando mal ahí ya podemos analizarlo pero ya con equipos más grandes ahí tiene sus sensores que que posteriormente se va a estudio y llegan los informes finales tú delante hablaste que también había que ver el tema de la herramienta ¿qué ves ahí de la herramienta cuando antes ese preuso que se le hace ¿qué le aplica a esa herramienta? bueno las herramientas básicas que vemos no sé maceta o la eslinga o los mismos esmeriles angulares que a veces se ocupan en realidad revisar la parte eléctrica el cordón que esté en buen estado que no esté picado lo mismo de las extensiones o el mango de las macetas o de las llaves de punta corona que no estén deformadas en mal estado porque bastante la fuerza que se ocupa a veces se ocupan maniobras que no están permitidas no sé le colocamos un tubo a la llave para darle más torque entonces cosas que no están permitidas y ese análisis hay que hacerlo antes de las herramientas para evitar que haya algún accidente alguna ruptura de alguna herramienta pero más que nada eso es algo más visual sí 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 perfecto y alguna otra consulta muchachos algo más que ah lo otro asociaba a la empresa propiamente tal te capacitan constantemente hay un hay temas de coaching como el tema de la capacitación en esta en la minería sí hay hay alguna serie de talleres que que a veces instaura AMSA por ejemplo hace poco tuve un taller de como de relación con el con los compañeros eso fue bastante bueno era lo que mencionabas anteriormente tratar de de analizar o de ver el estado ánimo del compañero y y poder identificar esas conductas riesgosas que puede tener algún compañero y y pararla a tiempo para evitar algún accidente y en la parte ya más técnica nosotros la empresa FL Smith nos capacita en el en el manejo de puente grúa grúa torre curso de rigger curso de SAP en este momento no han hecho pero anteriormente si lo hacían pero si si la capacitación es continua y también en la parte de seguridad de AMSA también siempre hacen inducciones para reforzar ese tema excelente don samuel hasta el momento no veo más consultas tuvimos una media más de media ahorita respondiendo consultas así que también para dejarlo que disfrute de su baja y pueda compartir con su familia insisto le agradezco le agradezco el tiempo el profesionalismo que nos llevó a esta presentación y por compartir toda la experiencia para los muchachos que decidieron tomar esta esta asignatura y obviamente están pensando en futuro en desempeñarse en la minería que finalmente usted entre los pros y los contras determinó que los pros son mayores así que yo siempre le digo a los muchachos que tomar una buena decisión el pensar desde ya en esta línea asociado a la minería así que nada más que agradecerle don samuel y nuevamente un gusto verlo ahora ya como profesional y no en la sala haciéndolo sufrir con resistencia pero después tengo una asignatura más relajada y de gestión que nos ayudó también a volver a ser amigo bueno yo igual quería dar las gracias porque igual para mí es una oportunidad y lo encuentro bastante entretenido poder compartir mi experiencia y que le sirva a mis futuros colegas que bueno como consejo que que tomen harta atención en clase que no uno de repente un poco inmaduro yo también lo era que uno después se da cuenta que que ese tiempo quizás que uno perdió en la sala de clase o en este momento que tienen clases online después no se recupera y puede puede ser bastante importante después en su en su mundo laboral cuando les toque así que tiren para arriba chiquillos y les doy muchas gracias por por su asistencia y por haberme escuchado atentamente así que bastante agradecido por esta instancia que se dio y yo por mi parte les envío aplausos virtuales y y muy agradecido nuevamente vaya a descansar vaya a compartir con la familia y y estamos ahí atentos a cualquier necesidad don Samuel ahí cuente con el apoyo le mandaste además algunos alguna información de de algún tiempo de detención así que sí ahí le mandé eso no por el tiempo no alcanzamos a verlos pero para que no lo ocupe pero lo vamos a ocupar acá en esta asignatura ya con los muchachos para que reconozcan los tiempos fuera de de servicio operativo y estar haciendo un poco de pareto exactamente y además Franco Torrealba me pidió su correo porque como está allá dice nunca es malo tener ahí un conocido y obvio cualquier compañero que tenga alguna duda usted le puede hacer llegar mi correo o mi número y le puedo enviar algún material ya sea el video o algunas planillas que tengo no sé cualquier cosa en la que los pueda ayudar siéntanse en confianza de preguntarme vía correo o vía whatsapp y yo estaré ahí dispuesto a medida que tenga tiempo de poder responderle y ayudarle ya pues don Samuel muy agradecido voy a a a